¡Suscríbete al canal! Desenfocadas en la playa, supe que si eso era bueno es que no era para mí ¡Joder, cuánta tristeza! La falda del pesca doblada sobre el colchón Nos falta delicadeza, prefieres follar en lugar de hacer el amor Decepciones al cerrar el after y me siento como el ángel del cielo sobre Berlín Mi reflejo en los escaparates me sonríe y me recuerda que hace un tiempo era feliz ¡Joder, cuánta belleza! No puedo evitarlo, contigo pierdo el control Será mi naturaleza, prefiero no hablar a tenerte que hablar de amor Bueno, es como me siento, pero creo que de momento voy a ponerme una más En que vuelvo sudando, ya no estoy superando, igual no vuelvo a llorar En serio, no vuelvo, es cierto, no vuelvo En serio, no vuelvo a llorar Y me alean avionetas que dibujan en el cielo Que ya no te quiero y creo que hoy no te voy a llamar Y canales luminosos donde no hablan de nosotros Na 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 na, esto siempre va a olvidar Na 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 Na-na-na-na-na-na...